saludos comandante te saluda mafer de coto y en esta ocasión bueno como ya saben ya salió el nuevo el nuevo personaje que es este que vemos aquí miren bueno tenemos a cyclona cyclona vamos a abrir todos los cristales de bots para ver si podemos conseguir un cyclone ojalá y logre conseguir las 100.000 fichas cyclones para obtener a este personaje cuando vamos a empezar con los cristales de bot premio tenemos aquí atrás y tú no ver aquí están los de bot premio tengo 50 cristales vamos a ver los de 10 en 10 primero hay que comprarlos vamos a ver si podemos conseguir a ese cyclone de 4 estrellas vamos a abrir a ver vamos a ir abriendo de 10 en 10 vamos a hacerlo un poco rápido que tenemos ahí dos bots de 3 estrellas y 8 más 8 más de 2 y van las fichas vamos a abrir otros 10 aquí casi salen puros de 23 estrellas y rara vez sale uno de 4 pero bueno ahí están miren aquí llevamos otro de 3 estrellas vamos a abrir otros 10 ojalá le saliera uno de 4 estrellas por aquí por lo menos uno bueno no ha salido ni uno siguen saliendo de 3 estrellas pero bueno aún así es bueno porque vamos juntando fichas para el de 4 estrellas bueno esquirlas no esquirlas de cristal 4 estrellas bueno ahí tenemos otros más bueno ya más faltan otros 10 otros 10 ok puro 3 estrellas no salieron de 4 estrellas pero bueno pues ahí está miren pues un número considerable de 3 estrellas verdad que tal vez ésta se completa 4 no miren quedó en 1300 de 4 estrellas fichas esquirlas 4 estrellas 14 mil 400 fichas de cyclones vamos a ver vamos a abrir los de 3 estrellas vamos a aquí de 3 estrellas tengo 29 mil esquirlas vamos a comprarlas todas ok son como 14 cristales si 14 cristales miren ok vamos a abrirlos todos así de 10 en 10 ok miren bueno por lo repetido solo uno nuevo uno nuevo eso es bueno pero ya se duplicó así que bueno miren 9 mil fichas cyclones mil esquirlas 4 estrellas y pues vamos a abrir otros 4 y ok pues ahí están ahí están 13 mil fichas cyclones nada mal nada mal bueno aquí en este lado tengo otro de 3 estrellas y no sé si tenga premium a ver vamos a ver aquí tengo unos premios ok tengo 20 premium aquí en estos premios hay más probabilidad de sacar 4 estrellas vamos a abrirlos ok y solo de 3 estrellas aquí ok uno solo solamente de 3 estrellas vamos a abrir los otros 10 y venga 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 uff 3 estrellas únicamente bueno aún así miren fueron 5 5 de 3 estrellas y pues ahí están otras 6 mil 500 fichas a clonos a ver a ver que más que más nos falta tenemos esos cristales de bots ok ok bueno este vamos a abrir este superior y ok bueno el primer 4 estrellas miren un bludgeon un bludgeon eso es bueno porque me da 10 mil me dio 10 mil fichas cyclones más los otros mil del 3 estrellas de choc web ok ok pues ahí está miren un bludgeon de 4 estrellas en el en el cristal superior ok bueno vamos a ver si tenemos eh cristales diarios ok tenemos 25 aquí también a veces salen 4 estrellas vamos a ver si salió alguno o que nos salgan 3 estrellas bueno ahí nos salió unos mods y bots de 2 estrellas solamente ok y bueno aún así este nos da unas cuantas fichitas ok ok vamos a abrir otros tenemos todavía 15 15 entonces nos pueden salir unos cuantos 3 estrellas pero no nos vemos que no vamos a abrir los últimos 5 los últimos 5 ok no no salió nada bueno me salieron unos mods 3 estrellas al menos y bueno pues ahí está sacamos algunos esquirlas y 1100 de fichas fichas hay clonas a ver tenemos un cristal de lealtad de este pero ese lo abriré después ok tenemos aquí 6 de 2 estrellas vamos a abrirlos todos estos bots cuentan para fichas y clonos siempre y cuando sean duplicados ahí están miren otros 600 bueno y ahora vamos vamos a abrir los de 3 estrellas que tenemos por aquí ok tenemos 2 de 3 estrellas completitos ok y bueno ahí está pues ya pues ya vamos a abrir ahora de este lado a ver a ver si se formó algún algún 3 estrellas ok si se formaron otros 2 de 3 estrellas miren ok vamos a abrir estos 2 cristales 3 estrellas estos 2 cristales 3 estrellas y ahí está miren duplicaditos que bien los duplicados son los que dan las fichas ok y pues ahí están otros 2 y ya casi yo creo que ya vamos a algo a ver bueno aquí tenemos ok de 3 bueno vamos a abrir ahora eh de este lado tengo 4 estrellas vamos a abrir este 4 estrellas si de suplicado pues me da muchas más fichas ok miren ahí está un grinder 10 mil fichas hay clonus por ese grinder ok y ahora sí ahí vienen los otros miren tengo 6 6 bots de 4 estrellas 6 cristales de bots de 4 estrellas y estos 6 me van a dar algo así como unos mmm 3000 de fichas de bots 5 estrellas no alcanzo a juntar para un bot de 5 estrellas pero bueno vamos a abrirlos vamos a comprarlos todos son son 6 cristales ok y vamos a abrirlos de golpe todos ojalá y todos sean duplicados ok tenemos ahí nuevamente a blagen ok home bien miren ok todos duplicados 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 excelente todos están duplicados y creo que con esto junto para cyclones eh yo creo que sí me alcanza ok vemos 48 mil de oro 3000 fichas o esquirlas de cristal de 5 estrellas ahí están miren está perfecto y vamos a ver cómo quedó el de 5 estrellas casi casi ok me faltan 3 bots 4 estrellas para conseguir un nuevo 5 estrellas bueno 3 bots si abro cyclones eh si me alcanza para comprar a cyclones entonces oh miren 140 mil fichas entonces si me alcanza para comprarlo vamos a ir a la tienda ok ok tenemos a cyclones 4 estrellas y lo compramos ok al comprarlo ahora tengo 9 mil eh esquirlas para el de 5 estrellas miren aquí está miren 9100 ya solamente otros 2 bots de 4 estrellas y puedo conseguir otros 5 estrellas bueno ahora vamos a ver a ese cyclones donde está ese cyclones ah está por aquí abajo debe estar por aquí miren cuánto tengo ya tengo un buen número de bots de 4 estrellas eh vamos a seguir más abajo aquí está miren cyclones vamos a mejorarlo ya tengo 500 mil de oro espero que con eso me alcance para subirlo a ver vamos a ver 7 ok ok a ver como está aquí yo creo que quito este de 15 y me voy con los de 9 con los de 3 perdón hoy creo que no alcanza eh yo creo que quito estos 3 a ver pongo el de ese luego este le doy aquí ok me paso con 2000 mmm no 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 vamos a quitar este 256 256 ok ok bueno 256 está bien así le damos ahí ok cyclones y lo llevamos al rango 2 31 mil 250 de oro ok ok le damos algo nuevo y con esto lo llevamos al 20 ok nivel 20 bien tenemos ok lo podemos subir más miren rango 3 rango 3 rango 3 rango 3 vamos a seleccionar todo ok excelente tenemos suficiente para subirlo al rango 3 nivel 30 bien ok y tenemos suficiente para subirlo a rango 4 ah miren rango 4 ahí vamos ahí vamos a ver si tenemos para subirlo hasta el 40 pues parece que hasta llego vamos a ver vamos a mejorarle ok ya nos queda un poco más de oro vamos a subirlo todo lo que sea posible ok hay unos cuantos logros ok 33 todavía me quedan 3000 de oro y bueno ya no llegué hasta arriba eh tal vez pueda vender un poco de mmm de ore ok vamos a ver vamos a ir al inventario aquí el inventario y vamos a vender pues vamos a vender ore no vamos a vender esto son 20.000 ok 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 vamos a regresar vamos a ver a ver si con esto nos alcanza para subir al 40 por lo menos pues no nos lo alcanza parece llegamos al 37 uy bueno vamos a vender un poquito más vamos a vender un poquito más a ver yo creo que con unos 10.000 o 20 o con otros 20 me alcanza vamos a vender todo eso vamos a ver y ahí está y ahí está ahí está cuando se ya sube al 40 y bueno pues ahí está miren ya no tengo la chispa táctica aún no la tengo así que bueno por el momento lo puedo tener hasta ese nivel aunque realmente bueno vamos a ver una buena nave miren ese cyclone bien bueno vamos a a ver vamos al inventario aquí a las chispas vamos a ver cuánto me falta para conseguir una táctica miren esto ya casi nada eh aquí está son 8800 o sea que me faltan como 1200 esencias 1200 esencias 1200 esencias casi nada así que bueno vamos a esperen esperen se me olvidaba se me olvida que hay unos objetivos mensuales que te dan esencias de chispas clase G3 estaba olvidándolo eso quiere decir que ahorita ya los conseguí eh miren vamos al mensual aquí tengo 4 miren pero si aquí están miren ahí están 250 más já 250 son 750 miren hasta me pasé de las necesarias eh ahí están y ahora ya se ha formado mi chispa ojojojojojo entonces eso quiere decir que ya lo puedo llevar a r 5 al rango 5 Pero pues no tengo oro Y en los cristales estos Ah bueno Hay unos cristales que dan oro Aparte de cristal de oro Y el cristal de arenas Así que Vamos a ir a esos cristales Que son los cristales de 4 horas Aquí tengo 8 de arena Bueno vamos a abrir estos de arena Estos de arena Ok son 21 mil Casi 22 Eso es bueno Y Por este lado Por este lado Aquí están los de 4 horas Son 18 Aquí fácil me da unos 30 mil Te juro A ver Son 18 Ok aquí me da 11 Y aquí me da Otro extra Y miren casi 30 mil Casi 30 mil Pude conseguirlos Ok A ver vamos a regresar No sé No recuerdo cuánto me decía ahí Que necesitaba para llevarlo Al rango 5 Que es aquí está Cyclonus Vamos a mejorar Y pide 182 mil De oro Para llevarlo A rango 5 Bueno no los tengo en este momento Pero seguramente Durante el transcurso de la semana Los tendré Así que bueno Pues ahí está Mi Cyclonus Miren Ah pero Bueno Vamos a hacer una peleita Ahí Vamos a No estará bueno Pelearlo Yo creo que en una especial En una especial Vamos a darle aquí A la de experto Bueno yo creo que si A la de experto No Vamos a hacer Este Esta misióncita Vamos a cambiar El equipo Sacaremos A A ver a quien sacamos Yo creo sacaré a Blaster Y meteré A Cyclonus Que está por aquí abajo Aquí está Miren Uh Tiene sinergia Vamos a ver sus sinergias Miren Tiene sinergia con Tantrum Con Blaster Con Arce Con Ultra Magnus Con Galvatron Tengo a Galvatron Tengo a todos estos Ok a ver Tenemos Aliados Ok Y este es de Galvatron Todos los ataques especiales De escéptico No obtienen 15% de daño De ataque especial Ok Bueno Galvatron no lo tengo Rankeado Así que Pues lo dejaré así Por el momento A ver que tenemos repetido Tenemos repetido Demoledor Vamos a meter a Arce Entonces Ok Arce le da Fuerza de ataque Ok Y bueno Galvatron Bueno yo creo que no Ok este está bien Miren Porque tengo aquí A Ancestro Bestial Y tenemos aquí Ok Tiene un bonus De entrada Con Con Arce Ok está bien Luego con este equipo Vamos a probar Este camino Vamos a irnos Por el camino fácil Porque miren Está un poco Lento mi juego Ya que Está un poco Calientita mi iPad Y eso indica Que Pues se me va a estar Alentando Pero bueno Esperemos que no tanto Ok Tenemos a Start Bueno vamos a dejar esto Vamos a saltar Vamos Aquí Adelantito Vemos a un Charticon Vamos a dar con Arce Bueno Y vamos a probar A lo que Es el Cyclone Así que vamos a utilizar Cyclone Vamos a ver Hasta donde nos llega Hasta donde llegamos Con Cyclone Únicamente No sé Sus superataques No sé Sus golpes Todavía Así que bueno Vamos a ver Vamos a hacer Pruebas Pruebitas Todavía Aún no sabemos Lo que viene Ok Esperamos que cargue Ok 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 Ahí viene Bien Oh Que pasa ahí Oh No dispara Estaba muy cerca Yo creo Bueno Campo oscuro Oh Bueno ese Charticon Bueno Puede que me mate Porque Tiene su Oh Oh Wow Bueno Vamos a ver Su superataque Número 2 Oh Es medio sencillo Verdad Como que no se está Escuchando A ver Ok Ok Bueno Está sin audio El juego Así que Bueno Si vamos a jugar Sin audio Ok A ver El problema Es que no puedo Probarlo bien Porque Se está poniendo Lento Entonces No puedo dar No puedo hacer Mucho movimiento No me responde Bien Pero bueno Vamos a intentar Lo que se pueda No Vamos a intentarlo Vamos a hacer Lo mejor posible Ahí está Cyclone Ok Vamos a tratar De pelear Lo más Lo más Limpio Posible Ok Bien Bien Pues ahí está No hubo Tanto problema Con Ratchet Solo hay que Estar atentos Atentos Bueno Miren Miren Como se alenta Un poco Esta cosa Ok Bueno No podemos Hacer nada Contra esto Ok Vamos a Seguir A proseguir Que vamos a Darle a Ese Saltamontes Ok Vamos a Seleccionar Cyclone Bueno Vamos a ver Cómo es Su super ataque Número Uno Super ataque Número Uno Vale Vale Ahí está Caramba Hay que tener Cuidado con Esa cosa Que nos pone Kickback Porque Si nosotros Hacemos Un ataque Pesado Mientras Tenemos Esa cosita Roja Pues Oh Demontres No Me aturbe Si yo Hago un ataque Pesado Recuerden Ya no lo tengo Ahí Si ya puedo Hacer Ataques Pesados Listo Listo Miren Ok El super ataque Número Uno Está muy Simple El dos También Ahora voy a Tratar de cargar El super ataque Que tres Tres A ver Si es Un poquito Más Más Llamativo Porque yo Lo encuentro Muy simple Bueno Que le hacemos Que le hacemos Así lo hicieron Bueno Miren Tampoco Lento Tengo que soplarle Para que se Enfríe Ok Vamos Para allá Vamos Para allá A ver Ya casi Ya casi Terminó Miren Ok Starscream Bueno Vamos De hecho Vamos a hacer El facilito Tampoco Nos vamos A lanzar Así Aunque no La verdad No No Tiene Cosas Tan Espectaculares Pero bueno Ya lo iré probando Más Ya que Como les digo Ahorita Que es Cada vez que se caliente El iPad Pues ya Pierde Velocidad Se Se Ralentiza Un poco Empieza a dar Ese lag Ese laggeo O laggeo Constante Carga más Lento Cada Pelea Entonces Pues si Hay que Hay que Probarlo Más Todavía Ok Oh 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 Ese Chartikon Ese Chartikon Se loca Siempre El Chartikon Guerrero Pero miren Ahí está Oh Demon 3 Miren Oh Regresó el sonido Eh No sé Que le pasó Ahí Que de repente Se Fue El sonido Yo recuerdo Que estaba bien Y justo ahora Ha regresado Como Como por arte De magia Jaja Bueno Ok A ver Ya miren Se acaba De ir De nuevo Yo Quiero Pensar Que es Porque Está Medio Falla Aquí Esta Cosa Ok Bueno Vamos a Continuar Con Cyclonus Cyclonus Aquí Tenemos Con Stars De cualquier Forma Llevo A todos Los Bots Limpios Limpiecitos No Tenía Ningún Problema Así Así Que Bueno Vamos Seguir Probando A ese Cyclonus Miren Ah Se me Empieza A alentar Bueno Ahí Tengo 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 que Pelear Con Cuidado Porque Imperturbable Ok Oh Demontres Sí Selectivo Se me Se me Imperturbable Oh Los Montes Bueno De nuevo Bueno Bueno Un Super Ataque muy muy simple la verdad nada más es un golpe con el hombro y saca su su vara para darle un golpe nada espectacular pero bueno aunque ya ya estamos cerca muy muy cerca ya solamente nos falta una pelea antes de darle a star screen vamos por el medio ok miren nos va a alcanzar la energía apenas apenas bueno vamos a darle a chop wake con tantrum hay que eliminarlo rápido porque ya pues cyclones ya tiene muy poca vida y quiero darle a star screen con cyclones para ver qué qué tal es contra jefes contra jefes fort tachones y durante el transcurso de este fin de semana pues ya lo tendré en rango 5 pero mientras pues aquí está ok torito o de montres ah ah con el loquillo ese chavo pero bueno aquí todavía está fácil Miren, me dio 14 golpes Ojo Bueno Bueno, esto es porque estoy peleando lo loco Con ese tantrum Pero bueno Bueno, ya tenemos ahí a Chapway Que al final Tiene unos cuantos nodos Eh Potentes O un poquito difíciles Para algunos Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los mods que tiene Las ventajas que tiene, ok Bueno Vamos a ataque especial Daño a distancia, escudo de energón No tiene nada Considerable El escudo de energón puede ser Un poco molesto para algunos Pero no No es algo que realmente Te cause problemas Ok Vamos a darle con Cyclone Tenemos aquí Que tenemos todavía 2300 De vida Eh Si no me da mucho lag Yo creo que es suficiente Para eliminar a ese Starscream Suele que cuidarnos De los De sus proyectiles Como les digo Como les digo Si no me da lag Si me responde bien No debo tener ningún problema Para eliminarlo Y a ver si me deja hacer un Superataque de 3 Oh De mon 3 Este Ok Bien Miren Vamos a cuidarnos De ese Bien Bien No he podido cargar el tercero Pero ya casi Bien Bien Miren No funcionó Ahí el control Como les digo Miren No funcionó bien Y pues ahí Ahí lo tenía Ya tenía el escudo De energón Inactivo Y aún así Con esto poquito Pues le bajé Más de media vida Poquito Un poquito Más de media vida Pero esto es debido A eso mismo De que De que no está funcionando Bien Aquí el control Por lo mismo Que Está calientito Mi dispositivo Pero ahí está Ok Yo creo que Elimino Con Con Willjack Vamos a darle Con Willjack Lo pude haber eliminado Con Five clones Eh Pero bueno Que le vamos a hacer A ver Hoy ya se alargó Mucho este video ¿Verdad? Bueno Como sea Miren Vamos a esquivar Un poco Abo 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 Los monteros Ok Listo, pues ahí quedó Sí me bajó un poco de vida, pero bueno Pues ya quedó esa misión Todo bien, todo bien Y pues ahí está, Cyclonus No tan espectacular como lo esperaba Pero pues ahí está Y bueno, miren, ya se tragó otra vez Mi dispositivo Se quedó cargando Pero bueno, ¿qué le hacemos, no? Y bueno, pues ahí está Completa la misión Así que bueno, yo soy Mafer de Cotto Y nos vemos En la próxima Bye Bye ¡Gracias por ver el video!